Yopal Empresarial, Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. Nos encontramos en el barrio Llano Vargas, atendiendo un llamado de la comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Suarique, nos invitó para realizar el día de hoy una jornada de caninos y feninos. Hemos visto una respuesta muy buena y grande por parte de la comunidad, quien ha atendido el llamado para vacunar este tipo de mascoticas. Además, hemos dado unas charlas de cómo tener el cuidado de estos animalitos, los cuales hacen parte de los hogares de los yopaleños. Estamos día a día, todos los días, la administración municipal ha querido llegar a cada uno de los rincones, a cada una de las casas, tanto del área urbana como rural. Es así que todas las jornadas de vacunación, tanto de estos perritos y de estos gatos, se están desarrollando en cada uno de los distintos barrios y atendiendo el llamado de la comunidad. Una jornada muy excelente, una jornada de vacunación de mascotas. Agradecerle al doctor Ricardo Méndez y a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal. Muchas gracias, que Dios los bendiga, a todo el equipo que está trabajando en beneficio de nuestra comunidad. A la comunidad, a que todos, todos saquemos las mascotas. Es importantísimo que las tengamos en sus vacunaciones al día. Todo cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!